¿Qué están haciendo? Ah, ¿qué tal? Estamos acá con Certeca soñando ser animadores como José Garlopa. Yo con mi smoking de entrecasa. Y yo podría salir con mi smoking de gala. Ah, y yo con mi smoking lleno de pulgas. Claro, entonces salto y digo... Hoy la televisión se viste de... ¿De qué se viste? Ah, se viste de gala para presentar este extraordinario show. El show musical de Carleitos Balaz. O sea que ya... Felicidad empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz. Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo, compañero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan. Es feliz aquel que simplemente le conforma lo que tiene y lo sabe valorar. Felicidad empieza con fe, con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. Felicidad. Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz. Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo, compañero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan. Es feliz aquel que simplemente le conforma lo que tiene y lo sabe valorar. Felicidad. Felicidad. Felicidad empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. Felicidad empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad. Felicidad. 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 Regresamos en un ratito.